Un nuevo episodio de modo carrera con Emilán Y vamos a continuar, estamos en el mercado de traspasos de verano Y estoy resfriado, estoy muy resfriado Así que, bueno, si me lo notais y eso, pues Pues es lo que hay, la verdad Es que no puedo hacer más, estoy resfriado Pero no quiero dejar de grabar No tengo ganas, me apetece Seguir con este modo carrera Y con todos los temas, realmente Tenemos aquí esto Que me dice que, bueno, hemos cumplido esto Hemos cumplido el fichar a dos jugadores con menos de 20 años Que tengan un potencial más alto Que la valoración media de los jugadores que jueguen en su misma posición No sé que dos jugadores son, ¿vale? No tengo ni idea Porque fichajes hemos hecho esta temporada ¿Pocos? Podríamos decir que pocos ¿A quién hemos fichado? Hemos traído a Cutronet A João Mario, pero João Mario no tiene menos de 20 años Hemos traído a Cutronet 20 años clavados Hemos traído a Simic, 23 Tampoco Faríñez 20, pero Faríñez Ah, bueno, Faríñez Tiene más potencial que la media actual de Donnarumma Pero no tiene más potencial que el potencial de Donnarumma Vale Puede ser que sea Faríñez el otro, sí De hecho, es Faríñez el otro porque no hay otro En fin, bueno, solo hemos fichado dos jugadores Realmente, estos dos son jugadores que acabaron contrato Y los hemos traído de vuelta, digamos En fin Tengo el extremo derecho, ¿vale? Fichamos en el episodio anterior a Faríñez, ya lo sabéis Para la posición del portero De qué va a ser Y traímos también a João Mario como jugador estrella, ¿no? Es la nueva estrella del equipo Y ahora Nos tocaba fichar un extremo derecho Porque Conti se había ido Ese extremo derecho, pues Podría ser Zivkovic Que es el que yo miré Es el que tenemos aquí ya listo para fichar Pero os dije que me dijisteis más jugadores Me habéis dicho Kluiver Vale Kluiver está aquí Lo he buscado Y ha fichado por el Egan Gump Así que no podemos hacer nada ya con él Kluiver es un jugador al que ya no podemos fichar Y el otro que me habéis dicho es Pagón Pagón lo tengo aquí, ¿vale? No lo he buscado aquí en el juego Pero sí lo he buscado en Show FIFA Y de inicio tiene 75 Y de potencial 84 Es menos de lo que tiene Zivkovic Zivkovic tiene dos más de valoración general 77 Y tiene dos más de potencial Tiene 86 No sale rentable fichar a Pagón Yo lo siento mucho Habrá quien le guste Pagón Por eso de que es un jugador argentino Y todo eso Pero lo siento mucho Pero Zivkovic es mejor Zivkovic es mejor Y no hay más, ¿no? Y ahora vamos a ficharlo Vamos a ficharlo Vamos a ver Cuánto nos puede costar Relevancia de Zivkovic Rotación Si lo aceptan, vale Si, lo aceptan Vale, vamos a lanzar Tengo puesto el volumen en la tele Vale, vamos a entrar Voy a intentar quitarlo Vale, 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 vale Listo Cinco años Cinco años creo que Es la clave, ¿no? Es un jugador joven Cuanto más tiempo lo podamos tener, mejor Ignoramos el tema cláusula Y me pide 28.500 Hostia, no me llega Me está vacilando No me llega por 359 euros Bueno, pues vale Pues vale Aquí le ponemos 358, tío Y ya está Y ya está Y aquí tenía 28.500 Vamos a ponerle esos 28.500 Y listo, vale No puedo ponerle los 28.500 Pues nada Pues le ponemos aquí 350 Y aquí le ponemos los 28.500 Jugador este va a cobrar poco, ¿eh? Va a cobrar bastante, bastante poco 28.358 Que no, tío Que no me llega a 23.500, ¿eh? Este es 45 A ver si así me llega Yo espero que sí A ver, así Así me va a llegar, ¿no? Así ya Tampoco No, así tampoco me llega Pues... Pues mira, tío Pues 28 Vas a cobrar 28.250 A ver si así cuela, ¿eh? Estamos teniendo problemas Con esto de Circovich Váyatela Váyatela Ahora me pone prima De partidos jugados Déjate de prima Que no me llega Quitándole la prima Quitándole la prima Me pide más Que no te puedo pagar más Crack Si yo no tengo ningún problema En pagarte más Pero es que no puedo Que no me llega Que no me llega, crack Mira Te estás poniendo muy pesado De verdad Se están poniendo muy pesados, tío Vamos a poner aquí 360 A ver, no puedo poner 360, ¿verdad? Vamos a quitarle aquí Aquí le ponemos los 360 Y vamos a ver cuánto le puedo poner 999 más Oye, ya está No te puedo ofrecer más No tengo más Se lo va a pensar Se lo va a pensar Este tío es imbécil De verdad Que te estoy ofreciendo Todo lo que tengo Que no tengo más Que vas a rechazar el contrato Por 300 euros de mierda, tío Es que van a rechazar Por 300 euros de mierda, tío Me parece lamentable De verdad Vamos a avanzar Vamos a esperar Vamos a ver qué pasa Mauri cedido Con el dinero de Mauri Podíamos haber fichado a Circovich Pero es que yo pensaba Que con lo que teníamos Íbamos a llegar Es que me parece increíble De verdad Yo creo que con lo que Nos hemos ahorrado de Mauri Nos llegaba para pagar Los 300 euros esos De mierda, tío En fin Oferta por Don Denker Nada Rechazamos Y no sé si puedo hacer algo No sé si puedo No parece que no puedo hacer nada, tío No puedo hacer nada No sé qué pasa si rechazas Pero no quiero saberlo No quiero saber lo que pasa Si rechazas No me interesaría saberlo Pero ya os digo Con el dinero de Mauri Podríamos haberlo fichado Váyatela Carajal se va al Bayern Y oferta de contrato inoceptable Vale No he rechazado He puesto una contraoferta Y creo que ahora sí Vamos a poder pagar Esa contraoferta No sé si meterme O esperar un poco Sinceramente no sé qué hacer No sé qué hacer A ver 62 de media Nice Estoy mirando a alguien Para entrenar 66 Gavia 66 Gavia 77 Farinez Es verdad Vamos a poner a entrenar a Farinez Nuestro nuevo Segundo portero Que tiene 77 de media E irá subiendo Irá subiendo Siento mucho si oye el viento Vale Pero es que Va a hacer mucho viento Y Y no puedo hacer otra cosa Que no No sé No puedo hacer nada Tío Yo lo siento muchísimo Si se oye la persiana Pero es que tío Hace muchísimo viento Y Y ¿Qué hago? No grabo No, no puedo hacer nada Para que no haya viento Yo no decido Si hace viento O llueve O está el día soleado En fin Vamos a seguir Vamos a mirar Si es que no sé Si jugármela A ver Vamos a echarle un ojo 28 y medio Son 23,300 El traspaso ¿Vale? 23,300 Quiere decir Que son 23,300 A ver Vamos a intentar poner Es que no puedo poner 23 Bueno, sí Así más o menos Son 23,300 Vale Pues a esto Habría que sumarle 360.000 más Es decir 23.600.000 Es que no No lo puedo ajustar Más o menos así Y me queda para pagarle El sueldo Tío De sobra Creo que la cesión De Mauri Que con la cesión De Mauri Hemos conseguido ya Esto, ¿no? ¿Podemos aceptarlo? Ah, vale Ya está Lo aceptamos desde aquí Ya está Vale, vale, vale Pues ya está Pues Zicovich Es el nuevo jugador Del equipo Vale, no sabía esto Es la primera vez Que me mando Una contra oferta Normalmente lo hacemos Todo de primeras Pero esta vez Habéis visto Que no ha sido posible Bueno Tenemos allá Zicovich en plantilla Así que ya está Nos despreocupamos Ya de todo esto Y ahora nos preocupamos De hacer una buena temporada Porque ya realmente No No vamos a hacer nada más Ya simplemente Queda que comience La temporada Vamos a poner a Bigly aquí Porque es que estoy viendo Que no tengo a nadie, tío Ya subiremos a Bigly en el filial O lo que sea Pero ahora mismo No tenemos a nadie Me está molestando muchísimo El viento, ¿vale? Ya no solo a vosotros En el vídeo Que a mí os molestará Evidentemente Si lo vi A mí me está molestando muchísimo Y me está jodiendo muchísimo Porque No puedo hacer nada Es que realmente No puedo hacer nada, tío Es que no puedo hacer nada Me jode muchísimo, tío De verdad Me jode muchísimo Estoy pensando Una solución, ¿vale? Estoy pensando Una solución Pero voy a intentar algo, ¿vale? Voy a intentar algo Vale Igual escucháis ahora Un poco de ruido Ya eso Sí, lo más normal Es que escuchéis ruido, ¿vale? Vale Creo que así más o menos He conseguido solucionarlo Y yo no me he jodido mucho Vale Creo que más o menos sí Está todo solucionado Vale Y encima No he perdido tiempo, ¿vale? No he estado parado Sino que esto ha ido avanzando solo Vamos a hacer entrenamientos Creo que no me he perdido Ningún entrenamiento, ¿no? Espero que haya avanzado Solo una semana Y no dos No estoy seguro ahora Bueno Si Mitch Sube a 74 Si Mitch Que podría salir cedido La verdad No nos vamos a engañar, ¿no? Tenemos un mensaje aquí Gabi ha cedido Vale, adiós Uno menos Uno menos Pero todavía quedan, ¿eh? Todavía quedan unos cuantos por salir De hecho, si nos metemos aquí Lo vamos a ver Quedan varios jugadores por salir Quedan ¿Cuántos hay aquí? Tres de traspaso Más otros tres aquí Son seis jugadores traspasados Y cuatro cedidos Todavía quedan bastantes por salir, ¿eh? Son diez jugadores Son diez jugadores los que tienen que salir Y seis traspasados, ¿eh? Con seis traspasados podemos hacer algún fichaje o algo A ver, realmente no No veo ahora mismo ninguna necesidad de hacer un fichaje Pero si podemos mejorar A lo mejor quitar al Parejo, ¿no? Que ya no va a subir más Y traer un jugador más joven Pues Mira, por ejemplo, podría ser un cambio, ¿no? Cuando digo Parejo Digo Parejo o Buenaventura, ¿no? Que están prácticamente en la misma situación En fin Llega la Europa League Bueno, llega la clasificación para Europa League Clasificación que estamos obligados a ganar Si queremos jugar La Europa League, evidentemente Y ya Joder, tío ¿Por qué no empiezan estas rondas de clasificación Antes que la Liga? Mira que hay tiempo, ¿eh? Es que Mira que hay tiempo, tío Que nos tienen que meter esto aquí La Roma en el primer partido de Liga Y después el partido de vuelta Vaya tela Vaya tela ¿Dónde jugamos la Ida? La Ida en casa Toma Toma ahí Bueno, bien Increíble A ver, tenemos que ir con titulares sí o sí Porque nos estamos jugando Europa Nos estamos jugando jugar en Europa Así que nada Equipo titular Se pierde el partido Rodríguez Por sanción Y el resto en principio están todos ¿Juega Lucas Hernández? No sé Tenemos a Aaron En plantilla Para estos casos, ¿no? Hostia, ¿pero esto qué es? Alexis Pero qué manera de debutar es esta, por favor Pero Alexis ¿Qué manera de debutar es esta? Roja directa a los dos minutos ¿Qué te pasa, Alexis? Se te va la cabeza, Alexis Pero de verdad, tío Un poco de cabeza A ver que a Domusakio Marca Suso el 2 a 0 Estamos ganando 2 a 0 con uno menos No entiendo nada Marca Velotti 3 a 0 No entiendo nada Acabamos de ganar 3 a 0 Jugando con uno menos 88 minutos de partido No entiendo qué le pasa a Alexis ¿Qué le pasa a Alexis, tío? Yo creo que no se podía debutar peor, ¿eh? ¿Pero qué haces, Alexis? Hemos ganado 3 a 0 Lo único bueno del debut de Alexis Ha sido la victoria ¿Qué le pasa a Alexis? Y espérate Se pierde la vuelta Que a ver, con este 3 a 0 La verdad es que la vuelta Tampoco no vamos a jugar mucho ahí La verdad No vamos a jugar prácticamente nada En la vuelta Pero Molesta Molesta que se pierda la vuelta Y por una roja directa A los dos minutos De debutar con el equipo ¿Qué le pasa a Alexis, tío? Yo creo que ha sido El debut con expulsión más rápida De la historia, ¿eh? Es que Lo ha expulsado A los dos minutos de debutar ¿Qué es esto? O sea, de cachondeo, tío O qué Vaya tela Vaya tela, chaval En fin Eso es lo que hay Yo tampoco puedo hacer nada ahora mismo ¿Qué queréis que os diga? La culpa no es mía La culpa es a Alexis Que se le ha ido la cabeza, tío En fin Esperemos que recapacite De aquí a De aquí a Los próximos partidos Ahora Liga Si va a jugar él Contra la Roma Y ya veremos Ya veremos Quién juega Contra Contra este equipo De nuevo en la vuelta Yo creo que ahora Van a jugar los titulares Otra vez Y Si acaso Que jueguen los suplentes En la vuelta Sé que me lo estaría jugando Con los suplentes Pero también sé que tenemos Un 3 a 0 de la ida Es muy difícil Que nos remonten Un 3 a 0 Por mucho que vayamos Con suplentes Es un equipo Que tampoco es La hostia Entonces veremos Veremos a ver Qué ocurre ahora Estoy quitando de aquí A los peores No puedo fichar a nadie Ves que tengo el filial lleno Tampoco he visto Nada así Claro para sacar Pero sí que me da Que hay jugadores Muy interesantes En los informes Pero no No puedo traerlos Tenemos ahora de la nada 17 millones Antes estábamos Hasta el cuello Con Ciccovich Con el fichaje de Ciccovich Y ahora tenemos 17 millones Que yo no sé De dónde salen ¿De dónde salen 17 millones ahora? Abonos de temporada ¿Saldrán de aquí? Entiendo que salen de aquí 17 millones además Es la mitad de esto Entiendo que salen de aquí Entiendo que salen de aquí Pero me parece lamentable Tío Antes hasta el cuello Tío Sin dinero para nada Y ahora con 17 millones Ahí muerto de risa Así es el FIFA Así es EA Sports Vamos a avanzar Y tenemos el partido Con la Roma Tenemos el debut En liga Y a ver si Alexis Pues mejora el debut ¿No? Y deja de liarla 10 300 Me decía ahí Hasta 10 700 Vamos a molestar un poco Vamos a intentar sacar Esos 10 700 Pero vaya Vender por 10 millones Son tío Que no nos vale Para nada Me parece una venta Buenísima Algo así Si podemos sacar Un poco más Un poco más Nada 400.000 más Con esto ya Listo Venga Ya está ¿Veis? Ya está Algo rápido Pues nada La Padula va a salir Un jugador que no nos sirve de nada Que estaba cedido la temporada pasada Y que esta temporada ha vuelto Y ha vuelto para irse Ha vuelto para irse Pues bueno Uno de los jugadores que tenía que salir Parece Que va a salir Siguen quedando 9 Siguen quedando 9 Y veremos que tal Velotti se pierde este partido Por sanción Pues Jugará Andres Silva Efectivamente Juega Andres Silva Y jugamos contra la Roma En casa Nuestro primer partido de liga La Roma que ha jugado con el Palermo Yo no sé ese partido de que es Marca Facio Empata Florenzi La Roma Un rival complicado Rival complicado la Roma Pero tío Estamos en casa Y tenemos un buen equipo Tío Hemos mejorado la plantilla Yo creo que Podemos ganar tío Suso marca el 2 a 1 Es Araui el 2 a 2 Joder Partido muy disputado Muy disputado el partido Vamos a por el tercero tío El tercero El tercero El tercero Que no va a llegar 2 a 2 En casa contra la Roma No es bueno El resultado No es bueno El resultado No es bueno La verdad Porque si queremos aspirar A clasificarnos Para la Champions Tenemos que ganar a los rivales directos Y acabamos de empatar en casa No, no vamos bien No vamos bien con un empate en casa Contra un rival directo La verdad Ya sabéis que para la Champions Solo se clasifican los tres primeros Dos de forma directa Y el tercero que juega la previa Y si nosotros vamos Y empatamos con la Roma en casa Pues no, no sé yo No sé yo La Champions No sé yo No sé yo Pinta complicada Tenemos mensajes Vamos a verlos Vale, vienen informes aquí Club Iber ¿Cuánta media tenía en este momento? 76 Con 76 Con 76 y media Me habría parecido un buen fichaje Porque es un juego Con muchísimo potencial Pero ya habéis visto el problema ¿No? Ya estaba Lo había fichado ya otro equipo Así que no No teníamos nada que hacer No, tío ¿Por qué se interrumpen las negociaciones? Tío La padula ¿Te quieres ir a la mierda? Bueno, a la mierda no Vete al Al Maiz Que se que me ha dado la oferta ¿No? Bueno Pues nada Nos comemos a la padula O no No lo sé La verdad Bueno, el equipo está bien Estáis viendo que no No está demasiado cansado La verdad Yo esperaba poner a los suplentes En este partido Pero Si los titulares están bien Van a seguir jugando ellos Es un partido importante ¿Vale? A ver, tenemos el 3-0 de la guida Pero Hay que ganar Hay que ganar Porque si no tenemos un problema A ver No estamos obligados a ganar Pero por lo menos No tenemos que perder 3-0 No más Con un gol estamos clasificados Porque si metemos un gol Me tienen que meter 5 Y no me van a meter 5 De hecho Dudo mucho Que me vendan 3 De momento Gol de Mikkel O sea Que tiene 45 Justo ahí Para terminar La primera parte bien Gol de Kalanoglu Se acabó la eliminatoria Se acabó todo Estamos en la Europa League Habrá que ver Que grupo nos toca Habrá que ver Que grupo nos toca De hecho No sé si justo después De esto Ya tenemos los grupos O O tenemos que esperar Un poco para ver el grupo Pero Habrá que ver Que nos toca Y después Pues tener suerte En el sorteo De 16 agos La temporada pasada Nos tocó Lo Benfica Benfica es un rival Demasiado fuerte Benfica es un rival Que debería ser en la Champions Quedó tercero Seguramente Bueno seguramente no Seguro En la fase de grupos De la Champions Y nos tocó A nosotros Después Fue un poco Problemático eso Vamos a ver Nuestros movimientos Vamos a ver Los equipos así Más fuertes De la Argentina Que no ha gastado Ni ha recibido Pero ha hecho Bastantes operaciones Después que tenemos Por aquí El Inter Que ha fichado A Bellería A Macarcia Y a Leon Uzi Se ha gastado 100 millones El Inter Ha recibido 78 por Joe Amario Que lo he fichado yo Que más La Juve Ha fichado A Radford Y a Durm 65 millones Ha vendido A Deziclio Y a Caldara Bueno Los ha vendido O los ha cedido O algo Nosotros Pues hemos gastado 116 millones Sobre todo En Joe Amario 78 Se han ido En él Hemos traído A Cotronella Y a Simic Que estaban Sin contrato Y Fariño Y Zipkovic Han redondeado Esa cifra De 116 millones Hemos vendido Bastante También Hemos vendido A Conti Hemos sacado Algunos jugadores Cedidos La Padula Parece que va a salir Al final no ha salido Y bueno Aquí tenemos Los movimientos En Nápoles Que ha vendido A Callejón Y a Escudero Que yo no sabía Ni que tenía A Escudero Primera noticia Tío Sócrates Se ha ido Al City Borges Jackson Se ha ido Al Nápoles Yo no sé Quién es ese jugador La verdad Y bastantes operaciones Aquí Ha morado a Roma Tampoco lo habíamos visto Willy a José Si que lo vimos En anteriores episodios Que salió aquí en la noticia Y bueno Poco mal La verdad No ha hecho Muchas más operaciones La Roma Vamos a seguir Vamos a terminar El mercado hoy Evidentemente Y oferta Por Calanoglu Ahora mismo Tío No me planteo Vender a un jugador De esto ¿Vale? Calanoglu Pues seguramente Es un jugador Que podría sacar del equipo Porque tampoco Es que tenga Muchísimo potencial Calanoglu Es un candidato A salir Lo que pasa Es que a estas alturas Ya no me voy a poner A vender jugadores Tío Ahora mismo Solo vendería A un jugador De los reservas ¿Vale? De los que está Transferible Para salir Pero no uno De los equipos Titular ni suplente Bueno Parece que Viglia y Vanka Se van a quedar En el equipo Dejad de enviar Ofertas por Calanoglu Tío Mira que habéis tenido Mercado Mira que han tenido Mercado Para enviarme Ofertas por Calanoglu Tío Me dan ofertas Por Vaca Por Viglia Jugadores que quiero Que salgan Tío Nada Ni por uno Ni por otro Va a acabar En el mercado Con William Fichado por el Bayern Juanfman Fichado por el Sevilla López Por el Levante Joder 17.700.000 Se ha gastado El Levante ¿De dónde saca El Levante El dinero Para fichar Esos jugadores Increíble Bueno me dicen Ahí no se quede El informe De si Sabemos a lo que Se refiere Aquí tenemos Esto de la selección Que yo creo que No vamos a hacer Ningún cambio La verdad Yo creo que No voy a tocar Nada Quizá Orillo Y me lo podría Llevar a la selección Porque por eso De que es más joven Lo Batshuayi Tampoco es mayor Lo Batshuayi Tampoco es aquí Un viejo Pues así se va a quedar Tío Así se va a quedar Así se va a quedar Y ya está Tío Tenemos partido aquí Con el Cagliari Que ya veremos En el siguiente episodio Jugador del mes O jugador de Udinese Tampoco ha habido Muchos partidos En el mes Para Para que se lleve Un premio Pero bueno Denton que dice Que se quiere ir No tiene sentido Esto que me acaba de decir Porque son jugadores suplentes Y que no han tenido minutos En estos primeros partidos Pero los va a tener A lo largo de la temporada Y ya está Tío Ha acabado el mercado Ha habido Por lo que estoy viendo Jugadores que han subido de media Y nada más Vale por aquí Lo vamos a dejar Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos La semana que viene Con más Adiós